Un toque bajo la noche, un prodigioso carpintero, un hombre poderoso, mirada a seguir, ocurre la poesía, curiosa y atenta. Colmaré mi antojo y construiré mi pie para mí mismo, y propias, únicas, solomón y cerros, fijaré su tiempo para que guardemos, darles en la fe. Me enamoraré de una buena costurera, una mujer vieja, una buena costurera, una mujer, con cuerpo y manos bien dispuestas, yo la amaré y la protegeré. Todo el terror de la naturaleza, ella me amará y coserá. Para mí, mejores vestidos, para ti no me casen. Ese, o sea, salga y saldrán, sonríe. Cuando hay grito, niño posturera, ya que nada importa si estamos enteros. Niño posturera y niña carpintero. Niño posturera y niña carpintero. Niño posturera y niña carpintero. Gracias por ver el video.